Me llamó porque precisamente su crédito no estaba muy bueno, porque le había servido de cosigner y había firmado un quick claim deed. Sin saber que lo que estaba firmando era que usted va a estar en el préstamo de la casa y no va a estar en el título. Lo que quiere decirle nuevamente es que si yo voy a vender la casa y me voy a ganar 100 mil dólares, usted no tiene ningún derecho porque eso es lo que me está firmando aquí. Pero si yo dejo de pagar la casa, usted se le echa a perder el crédito porque usted está firmando esa responsabilidad. Yo le dije al preparador de taxi que yo quería que me hicieran los taxis bien hechos para comprar casa. ¿Qué tal mi gente linda de Las Vegas? Hoy le traigo dos casos reales de mis clientes que tuve que atender hoy en la oficina y una llamada por teléfono. Y me pareció que era muy bueno compartirlo con ustedes porque precisamente una de ellas me llamó porque vio un video que se lo voy a dar por acá sobre si usted iba a ser un cosigner. Tenga en cuenta que tiene que ver este video. Ese fue uno de los títulos que dejé y esa persona había sido cosigner y bueno, ahí les voy a contar lo que pasó. El otro caso es de un camionero que hizo mal los taxis y bueno, les voy a decir también cuál fue la solución que le di. Pero para aquellos que están viendo y ven mucho estos videos de lunes a viernes a las 12 del día, saben que siempre les traigo algo para enseñar al final a todas aquellas personas que duran hasta el final. Bueno, lo que les voy a traer es una adivinanza ahora en el principio y voy a dar la respuesta al final. Así que la adivinanza es y si usted se sabe las adivinanzas y quiere presumir un poco acá, pues me va a dejar la respuesta antes que llegue al final. La adivinanza es que tiene un ojo y no puede ver. Bueno, si se lo sabe, me pone la respuesta ahora acá y si no, espérate al final que yo se la voy a decir si es que se dio por vencido. Bueno, vamos al primer caso de hoy. Yo hace unos días puse este video que hablaba sobre las consecuencias de ser un cosigner o cuando usted necesitaba un cosigner. Bueno, cuáles eran las consecuencias y bueno, una persona que había servido de cosigner a un familiar me llamó porque precisamente su crédito no estaba muy bueno porque le había servido de cosigner y había firmado un quick claim deed. En efecto, si usted vio ese video, yo les estuve diciendo cuando alguien sirve de cosigner, si no sabe cómo hacer las cosas, prácticamente va a necesitar de esa persona en un largo plazo. Si esa persona le hizo firmar un quick claim deed, ¿qué cosa es un quick claim deed? Prácticamente usted le está haciendo firmar a esa persona como que usted no tiene ningún interés en la casa. Sin embargo, usted se queda atado al préstamo. ¿Qué quiere decir? Usted le sirvió su crédito y su aval financiero a esa otra persona, pero sin embargo, esa persona le hizo firmar un papel que diga que mire, si yo vendo la casa, usted no tiene ningún derecho a esa casa. Claro, que la mayoría de los real estate o la mayoría de las personas no saben cómo hacerlo realmente para si tú quieres vender la casa, realmente ese quick claim deed funcione. En otras palabras, que la mayoría de las veces, aunque usted haya firmado un quick claim deed, cuando usted quiera vender la casa, la compañía de título va a necesitar que la persona que firmó el quick claim deed firme. ¿Por qué? Porque la compañía de título es quien asegura a todas aquellas personas que compran la casa que nadie le va a estar reclamando por esa casa. Y efectivamente, aquí pasó una de las cosas que yo les vengo diciendo. Esa persona estaba diciendo que la hicieron firmar ese quick claim deed y ella no sabía. Ella pensaba que estaba ayudando a esa persona y que, bueno, aquí me dieron firme aquí que esto es lo que necesita para ayudarme. Sin saber que lo que estaba firmando era que usted va a estar en el préstamo de la casa y no va a estar en el título. Lo que quiere decirle nuevamente es que si yo voy a vender la casa y me voy a ganar 100 mil dólares, usted no tiene ningún derecho porque eso es lo que me está firmando aquí. Pero si yo dejo de pagar la casa, usted se le echa a perder el crédito porque usted está firmando esa responsabilidad. Bueno, así mismo pasó, mi gente. Le di algunas instrucciones. Mucho cuidado cuando usted firma ese quick claim deed y la mejor opción es buscarse una persona de confianza para que usted sepa lo que está firmando. Desafortunadamente, esto lo vemos mucho en el Real Estate. Ya por lo menos sabe que busque esas palabras. Le voy a poner aquí cómo es que se escribe quick claim deed para que por lo menos cuando usted vea que esté firmando algo, si ve eso o por lo menos me llama y yo le ayudo y no le va a costar nada. Yo lo que no me voy a poder leer todo a menos que usted sea mi cliente y poderle explicar que es lo de sus pros y sus contras. Pero a lo mejor le puedo dar un consejo, como le di a esta familia. Ojo con eso. Cuando usted va a servir de co-signer, esa persona en estos momentos tiene malísimo el crédito. Y una de las cosas fue porque esa persona dejó de hacer pagos en su casa con el tema de la pandemia y el COVID. Ella no tenía cómo quitarse del préstamo porque la otra persona ahora tampoco puede clasificar porque tampoco tiene buen crédito en estos momentos. Muchas de las personas te dicen, mira, sírveme de co-signer porque en seis meses o en un año yo te voy a poder quitar. No hay problema. Solamente es que esto va a ser temporal. Y eso no es siempre cierto, mi gente. Muchas veces si esa persona no pudo clasificar en un primer momento es porque no tenía el ingreso suficiente. Y ahora que dejó de hacer pagos y tiene mal crédito, pues mucho menos. Usted nunca sabe lo que va a pasar y a lo mejor no es culpa de la persona. A lo mejor una pandemia y mira lo que pasó. A lo mejor perdió el trabajo y menos todavía. Y entonces, en caso más normal, esa persona no pudo clasificar para comprar la casa en primer lugar. Entonces tampoco va a clasificar en un año porque necesita más ingresos. Y si usted era el ingreso que le hacía falta a esa persona, pues como que está atado de mano y pie y no sabe usted lo que hizo. Y para eso está el dicho este que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Usted siempre va a querer una persona experimentada para que estas cosas no le pasen. Y más que experimentada, honesta. Y eso es lo que nos caracteriza acá en la compañía de Juan Carlos Carrera. Todo el equipo, para que usted sea parte de mi equipo, si algún día quiere hacer real estate, tiene que actuar con ética. Porque yo creo que ese es un buen principio para que toda la comunidad latina, que cuando nosotros llegamos acá, no sabemos inglés. Al menos si yo conozco una persona que es honesta y que me va a ayudar de verdad, de verita, de verita, que nadie me va a estafar. Y créeme que me ha llegado una cantidad de clientes con muchos realtos haciendo mal prácticas. Que bueno, no se lo puedo garantizar. Para que le quede ahí, eso fue una de las cosas que me pasó hoy y me alegro que le pude ayudar con el video. Así que si usted cree que le pasó lo mismo, llámeme y busque los números que están ahí en pantalla para ver qué solución le puedo dar a su caso. De nuevo, la consulta es completamente gratis y sin compromiso. Ahora, el segundo caso que me pasó fue de un camionero. Este camionero, como la mayoría de los camioneros, o como la mayoría de los Ubers, que hay muchos en la comunidad latina, hicieron mal los taxes. Ojo, porque esto es para cualquier persona que tenga su propio negocio y declare sus taxes como 1099. Hay dos formas de declarar los taxes. Una es 1099 y otra es W2. Sí, mi gente, el IRS le gusta recoger su platica. Y entonces, si usted tiene su propio negocio, ellos dicen, mira, este papelito acá es un 1099. Esto es lo que yo quiero que tú me digas cuánto ganaste en el año. Y si usted trabaja, por ejemplo, para los casinos, donde su dueño o el empleador es el que le reporta al IRS, y entonces es quien le dice en un papelito cuánto es que él le pagó al IRS de su trabajo. O sea, en otras palabras, él es el encargado de decirle al IRS cuánto usted tiene que reportar según lo que usted ganó. Prácticamente, él lo que hace es recogerlo por adelantado y pagárselo al IRS. Y cuando usted recibe su cheque, dice, ay, me falta un poquito. Y eso es porque usted recibe W2 y el empleador, es decir, el que le da el empleo a usted, está obligado trimestralmente a enviar esos cheques o ese dinero previo a los taxes, para que usted no tenga problemas a la hora de pagar los taxes. El que es 1099, el que tiene su propio negocio, es el que la mayoría de las veces se mete en problemas, entre paréntesis, les voy a explicar, porque no se planifica y no guarda ese poquito de dinero con anticipación. Siempre, siempre hay que pagarle al tío San a la IRS. Entonces, lo que pasa con los 1099 es que ellos pueden poner muchas deducciones, es decir, vamos a decir que ganó 100 mil dólares en el año, y al final puede reportar 15 mil o 20 mil porque tuvo muchas deducciones. Y eso ya es mi palabra con toda la suya, si es que le puedo demostrar mis papelitos que, mira, cuánto gasté en gasolina, cuánto gasté en piezas de repuesto, mira, si tú lo puedes demostrar. Y como que muchas veces es a suerte y verdad que te toca una auditoría o no, si libraste en los últimos 3 años, posiblemente es muy probable que no te toque una auditoría después de 3 años, pero eso, mi gente, no te lo garantiza nadie, porque pueden pasar 5 o 7 años y te viene una auditoría, y pueden haber pasado hasta 10 años. Si hay algo que destapa la etapa de Bandora, entonces la la IRS puede ir 20 y 30 años atrás a ver qué usted realmente estaba haciendo con sus taxis para una mayor investigación de lo que encontró ahora. Usted lo que no quiere es hacer trampas de la IRS. Bueno, le hago todo este cuento para que usted sepa los dos tipos de pagos que pueden tener una persona que está trabajando. Entonces, este camionero que tuve hoy en la oficina, él le pagan 1099, es decir, que él al final del año tiene que pagar a los taxis. Por supuesto que a cualquier persona que vaya a un preparador de taxis, y el preparador te va y se le diga, usted me tiene que pagar 20 mil dólares para aquello que le toca correspondiente a su ingreso. Usted dice, no, 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 usted póngale deducciones, haga lo que tenga que hacer. Para mí me dijeron que usted era el bueno poniendo deducciones. Bueno, ¿y qué hace el otro? Dice, bueno, ¿usted tiene un teléfono? Sí. ¿Usted no tiene una computadora? Sí. Sí. Usted no, ¿cuántas millas hizo en su...? Bueno, y ahí le empieza a poner en esos negocios deducciones. Por supuesto, es cuando ya usted se mete en problemas. Entonces, esta persona quería comprar y este año fue sin consultarlo con el equipo. Mira que siempre lo he dicho, antes de hacer los taxes, vea un Real Estate. Él no había visto este video. Pues ojalá que, bueno, ustedes puedan verlo para que no le pase lo que pasó a él. Por eso es que repito esos casos, porque son casos verídicos de lo que nos pasa todos los días en la oficina. Entonces, cuando nos llamó para comprar, le dice, bueno, es que ya reporté los taxes. Yo le dije, ¿y por qué no nos llamaste? Eso fue lo mismo que me dijo su asistente. Me dijo, fíjate, me dijo, es que yo le dije al preparador de taxes que yo quería que me hicieran los taxes bien hechos para comprar casa. La primera pregunta que le dije fue, pregúntame cualquier pregunta que tenga que ver con las cosas y las partes de un camión. Pregúntame, él enseguida se la llevó y dice, exactamente, yo no sé nada de camión. Entonces, ¿cómo usted le va a preguntar a una persona que hace taxes cuánto es que le va a poder hacer los taxes correctamente para que le pueda clasificar un prestamista? Es que no funciona, es que no es así. Mi gente, cuando usted va a hacer los taxes, lo que quiere es lo siguiente. Los preparadores de taxes, y muchos que están ahí, pueden confirmar, si usted es preparador de taxes, pómelo ahí, ahí se da una publicidad, que usted lo que le puede decir al preparador de taxes es, dame los taxes, no me los envíes, porque una vez que se los envíe, mi gente, es una enmienda. Y si después usted tiene que enmendar eso, puede ponerle una pequeña letra roja a la JARES. Y aunque es normal hacer enmienda, es muy fastidioso y pueden pasar tres meses o cuatro meses para que te lleguen los de unos taxes enmendados. Y también a la JARES puede ponerle como, ¿por qué no me lo dijiste desde el primer momento? Pero repito, es algo normal, mucha gente lo hace y nunca se ha metido en problemas, porque cualquiera se equivoca. Pero, a donde voy al punto, y lo que quiero es la solución que le dimos a esta persona. Es decir, ya había hecho los dos taxes mal hechos, no podía clasificar, también tenía una deuda de carro muy alta, cosa que le pude enseñar con la tabla que les voy a compartir pronto. Así que póngame en los comentarios si usted quiere esa tabla que me diga, mi ingreso es tanto, esto es lo que gano, para cuánto pudiera calificar una persona que gana esto según su ingreso y su deuda. Le tengo un software que más o menos le puede dar una idea, es que usted tiene que esforzarse en el año para poder ganar esa cantidad, para que sepa, yo quiero esta casa, ¿cómo es que me tengo que planificar para poder hacer eso? Eso es lo que estoy creando, este software, así que si usted está interesado en eso, llámenos porque un día se la vamos a mandar completamente gratuito. Esto no se lo dice el banco así como se lo estamos diciendo ahora. Entonces, ¿qué es la solución que le dimos a esta persona que pudiera clasificar? Imagínense, estamos teniendo el caso donde tiene los taxes mal hechos y tiene una deuda grandísima. Estas fueron las dos soluciones que le dimos. A que usted no sabía que si usted es 1099 y se cambia a un trabajo que le dé W2, entonces el banco va a tomar ese trabajo de W2 si no va a tener en cuenta los taxes que usted hizo anteriormente. Vamos a poner un ejemplo. Esa persona ahora va a la empresa de camiones, las empresas de camiones pueden pagarte como 1099 y muchas de ellas pueden pagarte como W2 y entonces esa persona puede decir, mira, ¿por qué no me pagas 25 o 30 pesos a la hora como W2 por un tiempo hasta que yo me pueda comprar mi casa? Y eso a lo mejor es algo que se pudiera negociar con el empleador. No es nada ilegal, solamente es un estilo de pago que puede ejercerse según si la empresa lo permite o no. Y eso sí tendría que preguntarse a la empresa donde usted está trabajando. Fíjense que si usted hace al revés, usted tiene W2 y se pasa a un trabajo 1099, es decir, la hora usted tiene su propio negocio, es un no, no a que pueda calificar. Porque si usted se hace 1099, recién se hace su propio negocio, él va a tener que esperar dos años reportando taxes para que el banco le pueda confiar el préstamo de su casa. Al buen entendedor, con pocas palabras basta. Yo estoy seguro de lo que están pensando, pero Juan Carlos, si yo tengo mi propio negocio, yo puedo hacer una S-Corporation y me puedo pagar una W2. Tiene 5 puntos ahí, porque eso fue lo mismo que yo pensé y solamente por eso te voy a dar 5, pero de 10. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo pensé, que digo, bueno, ya tengo mi W2 cuando me aprendí ese concepto, que me dijeron los bancos. Y lo que no sabía es que no, porque usted es su mismo negocio, usted es el dueño, entonces no va a contar, usted tiene que estar trabajando para otra persona para que esto aplique. Pero bueno, esta persona me dijo, ¿sabes qué? Un día me propusieron que si quería que me pagaran W2. Y bueno, ahí estuvo la solución a ese problema. Porque si usted va al banco con un nuevo sistema de pago, que sea W2, entonces el banco no va a ver los taxes mal hechos y entonces va a ver el nuevo ingreso que está recibiendo por W2. Es prácticamente como que tiene otro empleo. Ya sus malos taxes no tiene que hacer enmiendas, no tiene que pagarle nada a la ARES y esa es la solución que le damos en este caso. Con respecto al carro, y yo sé, a muchos no le van a gustar esta propuesta que yo le di, pero, caballero, yo estuve 8 años con mi Nissan Altima. Yo sé, mucha gente me criticaba y mucha gente me decía, pero Juan Carlos, con tanto dinero que tú tienes. Pero yo prioricé tener 5 casas antes de tener un buen carro. Y hoy sí tengo un buen carro, pero porque ya está pago. Porque pude pagarlo y fue ese el momento que llegaba. Pero tener una letra no me iba a permitir clasificar por más propiedades. Y eso, mi gente, es lo que me hizo millonario. No porque tenga buen ingreso, porque fue el ejemplo que le puse al caminero. Le dije, tu salario puede ser muy parecido al mío o quizá al mío un poquito más, pero no importa cuál es el salario que usted tenga, eso no es quien te define millonario, sino al final es cuánto es tu activo menos los pasivos. Es quien define si tienes un millón en activo y le resta los pasivos y sigue siendo un millón. Entonces, eso es lo que te define millonario, porque al final en activos menos pasivos tienes un millón de oro. Entonces, mi gente, la clave y la respuesta a la solución del carro es que la solución sería vender ese carro, por lo menos hasta que te compres la casa, porque para calificar por un carro es solamente tirar una moneda para el aire y más si te dicen, usted tiene una casa, usted es el candidato perfecto, porque ya le dicen que usted es responsable suficiente para poder afrontar la deuda de un carro. Es decir, los diners de carro no tienen en cuenta que usted tiene una deuda de casa. ¿Por qué? Porque usted tiene una deuda de renta o tiene una deuda de casa. Es que al final usted tiene que vivir en algún lugar y ellos asumen que usted tiene que vivir en algún lugar. Entonces, no importa que sea su casa o su renta, de lo contrario. Si usted tiene su casa, ellos dicen, fue más responsable y más organizado que la persona que está en renta que todavía no ha podido lograr comprar una casa. Pero no es lo mismo para cuando usted se quiere comprar una casa, porque como es un préstamo mucho más grande, el banco tiene mucho más precauciones. Y si usted tiene una deuda de carro, ellos van a ver su ingreso, le van a restar sus deudas y ahí es cuando la cuenta no da con el billete y entonces a usted no puede calificar para comprarse una casa. Pero ahí le dejé, porque opciones hay muchas. Si usted es una persona con habilidades y solamente que no le fue mal en este negocio, tiene la oportunidad de comprarse la casa empezando un nuevo trabajo que le paga el W2. Para que tenga una idea, en este momento, como está el mercado con el 6% de interés, si usted está ganando 23 pesos a la hora, aproximadamente está por entre los 300, 325 mil dólares. Es el rango de precios que usted puede estar encontrando en la persona que gana en ese rango de los que ganan por hora, ¿verdad? Eso es equivalente a una persona que gana 45 mil dólares al año. Es aproximadamente entre 300, 300 y poquito. Entonces, no hay muchas casas en ese rango de precios, pero es un buen empezar. Si usted va a mi Facebook, estuve felicitando a una de mis compradores que empezó por una casa pequeña que decía que cubría el 70% de sus necesidades y sus expectativas. Y después vendió esa casa y compró otra con el 90% de sus expectativas. Y en este momento me escribió, esto ya está preparándose para su tercera casa con toda que a ella le gusta su casa con piscina. Y eso, mi gente, es un buen ejemplo para que usted siga, porque mucha gente no compra casa y es lo que se llama parálisis de análisis porque es que no voy a poder comprar la casa en mi sueño. De esos Marcos Pérez, créeme que conozco mucho, siempre la carreta va a ir detrás de los bueyes. ¿Qué quiere decir con eso? Que siempre los precios de las casas van a subir primero, después van a subir la renta. Y mi gente, los salarios, lo que usted ve caro hoy en casa va a ser barato de aquí a 5 y 10 años. Eso se lo puedo garantizar porque no que lo diga yo, que es un extraño que está viendo YouTube. Esas son las estadísticas que si usted ha visto estos videos, yo les he enseñado de las estadísticas oficiales, de fuentes oficiales que ha pasado en los Estados Unidos, que siempre ha subido progresivamente los precios de las casas y siempre ha subido lo que usted tiene que pagar por la renta de una casa. ¡Ay! Para toda gente que esperaron hasta el final por la adivinanza. Sí, mi gente, aquí se la traigo. La adivinanza era, ¿qué es lo que tiene ojo y no ve? Ahí voy a revisar las personas que llegaron hasta el final y la respuesta es la aguja, mi gente. ¡La aguja! La aguja de coser. Tiene un ojito y no puede verla. Bueno, dígame si a usted le gustó la adivinanza y si no, critíquemelo ahí y póngame usted una adivinanza a ver si la da usted mejor que la mía y la puedo utilizar en el próximo video. Nos vemos, mi gente. Recuerda que este video sale todos los días, de lunes a viernes a las 12 del día. Hoy tuve una entrevista de Telemundo. Mañana voy a hablar sobre lo que pasó en el short-term rent, es decir, la renta a corto plazo. Así que si usted quiere saber qué fue lo que hablé hoy en la entrevista de Telemundo sobre que hay una esperanza muy positiva para aquellas personas que tienen su casa de inversión y quieren rentar a corto plazo, que es donde tengo pensado hacer mi dinero, entonces yo voy a estar hablando sobre eso mañana. Así que no se lo pierda porque vamos a estar hablando de Airbnb. No se lo pierda mañana. Nos vemos. Chao. Chao.